Miraflores 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 es una ciudad amigable, una ciudad sostenible, una ciudad que todos llevamos en el corazón, como ustedes bien saben. Pero eso es porque ustedes hacen de Miraflores una ciudad de importancia. Y dentro de este marco de tener una ciudad cada vez más sostenible, estamos participando en un concurso que te invito a ti que seas parte de una votación. Este concurso se llama We Love Miraflores o Nosotros Queremos a Nuestra Ciudad y en este caso Nosotros Queremos a Miraflores. Acompáñanos y vota por nosotros para poder tener un reconocimiento y seguir trabajando en tener una ciudad cada vez mejor, una ciudad más limpia, más ordenada, más segura, más sostenible, más para ti. Si, seas vecino Miraflores o no, es decir, si eres una persona que vienes a disfrutar de este espacio, que lo disfrutes de la mejor manera. Contamos contigo.